¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón. Bienvenidos a este espacio de Tertulia en el que hoy además vamos a hacer deporte, hoy nos vamos a poner deportivos y vamos a repasar la actualidad de uno de los equipos punteros de la capital y la provincia, el Ademar de León, el Abanca Ademar que está afrontando la recta final de la temporada, que viene de disputar un título, la Copa del Rey, en el que caía en semifinales ante Logroño, equipo al que se vuelve a enfrentar a este sábado en esa pelea por la segunda posición en la Liga Sobal. De todo ello y también del futuro del club hablaremos con su presidente, con el presidente del Abanca Ademar, Cayetano Franco. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, como siempre. Acompañarnos además en este Colegio Marista San José que nos ha cedido estas instalaciones en este guiño a los orígenes y a la tradición del Ademar, de esa asociación de exalumnos maristas que soy el Abanca Ademar. También seguro que hay tiempo para hablar de cantera, de trayectoria, de la tradición del balonmano en la ciudad y para hablar de todos estos asuntos, tanto de actualidad como de futuro, como digo, del pasado. Nos acompaña también nuestro compañero del Diario de León, Pablo Rioja. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el responsable de Deportes de la Ocho León, Jesús Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Y hechas las presentaciones, entramos ya en materia con lo más reciente, con esa Copa del Rey que supongo que ha dejado un sabor agridulce en el presidente de la Banca Ademar, aunque para hacer balance yo le quería comentar. No sé si duele menos cuando se sabe que luego en la final espera el Barcelona, el caer en semifinales. Siempre es molesto perder, siempre se quiere llegar lo más lejos y siempre se tiene esa esperanza de poder dar la sorpresa. Pero no sé si, bueno, hay un poco ahí en el fondo, se dice, bueno, duele un poquito menos sabiendo que la final parece inalcanzable. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, pelea siempre por ganar. La Banca Ademar, partido que juega, siempre lo quiere ganar. Pero como bien dices, bueno, es casi una utopía hoy, aunque bueno, ya sabemos que Granoller y ya esta temporada hace bien poco, hace tres o cuatro jornadas, ganó al Barcelona. Porque no podía haber sido en esta ocasión también la final de la Copa del Rey, pero bueno, es muy complicado, es muy difícil y bueno, pues es una pena perder. Pero en estas circunstancias y pensando un poco también, bueno, pues al final, lo groño que pasó, tiene dos tocados en el último partido, perdió como era lo normal. Bueno, pues un poquitín menos, menos, bueno, pues con menos disgusto se pierde en una semifinal y también perdiendo en un partido serio, bueno, pues por un gol, pudiendo empatar en el últimos 20 segundos para poder forzar la prórroga en ese penalti. Y bueno, yo creo que, qué bien, hemos cumplido con los objetivos de la Copa del Rey, a pesar de no pasar a la final. Y aquí estamos, como dices, preparados para el sábado, que ese sí es un partido clave. Pues Pablo. Precisamente pensando ya en el sábado, otra vez contra el logroño, ¿sería un fracaso para la Banca Ademar no terminar segundo la liga? Bueno, no sería cumplir nuestros objetivos, pero yo creo que no, yo creo que un fracaso sería quedar, no sé, el sexto, el séptimo, clasificante para Europa, ¿no? Pero si al final quedas segundo empatado con otros dos o tres y por golaveraje o por lo que sea, pues se clasifica a otro de los equipos, bueno, yo creo que el objetivo está cumplido, aunque, bueno, evidentemente nuestra mayor ilusión es quedar otra vez segundos y poder jugar la Champions como esa temporada acaba de terminar. Una Champions que, no sé si es un arma de doble filo a veces, ¿no? Porque está claro que es la mejor competición continental, que es un objetivo bonito, pero una vez que se disputa, si no llegas muy lejos, por ejemplo, este año le ha sido económicamente rentable a la Banca de Mar, a un club como la Banca de Mar, ¿le es rentable participar en la Champions? No, no es rentable, ya lo he dicho muchas veces y este año, bueno, este año y los últimos años, bueno, todos sabemos lo que pasa con las televisiones, los problemas que tienen para colaborar y, bueno, a pesar de que agradezco que la 8 colaboró con nosotros con la retransmisión, incluso haciéndose cargo de algunas de las producciones, pero así de todas formas es deficitaria, bastante deficitaria y, bueno, vamos a esperar a la liquidación que suele hacer la HF a final de temporada, pero, bueno, creo que la liquidación al final se va a quedar a cero porque también tuvimos, con suerte quedar a cero, también tuvimos que comprar el propio club, comprar los derechos de televisivos, que normalmente lo suele hacer una televisión y además de eso tuvimos que pagar la producción, con lo cual, bueno, pues es muy bonito, yo creo que da prestigio, es una forma de traer jugadores con proyección que quizás no pudiéramos llegar a ellos económicamente, pero que sí llegamos por esa, ya yo creo que esa trayectoria de que la banca de Mar juega casi siempre, si no es a HF, juega a Champions y la Champions es mucho más atractiva, con lo cual lo damos por bien hecho. Lo que pasa es que, claro, no es sencillo ni se puede explicar a los aficionados el no querer llegar lo más arriba posible, es decir, el aficionado no entiende que Europa, la Champions, no es deficitaria, ¿no? O sea, eso no se le puede explicar, el club siempre aspira a lo máximo, ¿no? Entiendo, claro. Sí, evidentemente siempre se aspira a lo máximo, pero, bueno, también hay que estar con los pies en el suelo, hay que entender que solo en viajes, bueno, pues el coste se aproxima a los 80.000 euros y con producción y derechos de imagen, pues llegamos, casi pasamos un poquito los 150.000. A ver, es algo que o dedicas a jugar la Champions o lo dedicas a otros conceptos, tener otra clase de jugadores, lo que pasa es, claro, la ilusión de todo jugador, de todo equipo, y todo objetivo es estar en la máxima categoría nacional y continental, evidentemente. Y si hubiera un Mundial, también nos gustaría estar, ¿no? Bueno, pues de momento podemos seguir acometiendo esa competición y, bueno, vamos a ver cómo van las cosas, porque parece que esto también va a cambiar un poquito, igual para esta temporada que viene, sí, para la siguiente, igual lo de la Champions empieza a ser muy complicado. Y si no, que eso lo digan al Barcelona, ¿no? Que tiene mucho más dinero que la banca de Mari no consigue, ni siquiera llegan a la Final Four. No sé si sirve de consuelo decir, llega, por ejemplo, un rival como Montpellier, que fue el verdugo ahí en ese cruce definitivo para intentar estar en octavos. Bueno, sí, claro que sirve de consuelo, eso da, yo creo que el aficionado leonés debe de saber perfectamente, debe de conocer y debe de estar muy satisfecho de que nosotros plantamos cara tanto aquí como allí al Montpellier, y el Montpellier está en la Final Four eliminando al Barcelona y algún otro equipo mucho más potente que nosotros. Bueno, eso yo creo que da muestras de que la banca de Mari siempre sale a por todas, y unas veces salen los partidos y otras veces no, pero por garra y por ganas no va a quedar nunca. Decía que la Champions va a estar más cara en un par de años, ¿qué cambios se avecinan? Bueno, está en estudio, pero ya posiblemente muy avanzado, fácilmente se haga una liga, bueno, pues algo parecido a baloncesto o algo esto. Una especie de liga europea. ¿Solo los campeones igual? Que va a ser complicado, hombre, campeones, con los campeones solo será muy poco, pero bueno, luego será complicado porque habrá muchos más partidos, hará falta un presupuesto mucho mayor, bueno, vamos a ver por dónde van las cosas porque también depende de lo que recibas por participar, porque a veces, bueno, tampoco es el presupuesto, es importante el presupuesto, pero si por participar te dan 5 y gastas 10, pues a lo mejor quedamos como ahora en esta competición. Y otra cosa es que te admitan o que por puntuación o por lo que sea, por país, como pasa ahora, estés dentro de esa liga europea, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué están cambiando mucho las cosas y, bueno, igual en un par de años o tres hay novedades. Pero y tal como está el calendario, la liga, ¿es factible? ¿Tantos partidos harán una competición diferente, como dices? Porque es un caos ya ahora mismo, ¿cómo sería? Bueno, pues yo creo que es un poco como hace el primer grupo de la Champions, el primer grupo de la Champions, en lugar de ser 6 en el grupo, son 8, pues al final si lo haces de 12, pues lo que estás es jugando la mayoría de los miércoles. Por eso hace falta mucho más presupuesto, porque necesitas más banquillo, necesitas jugadores de calidad, necesitas desplazamientos, bueno, pues un poco mejores que los nuestros, a veces con 8 o 10 horas de autobús, tanto para llegar a Madrid como luego los aviones, bueno, pues el Barcelona, Montpellier o el Esquer, creo que fue también, el Everum creo que también vino, viene en vuelo charter desde su localidad hasta la Virgen, pues al final son 2, 3 horas y estás en la ciudad, ¿no? Pues claro, eso no son los viajes que suele hacer la banca de mar, que sale el día anterior y vuelve al día siguiente del partido, empleando 3 días, pues para jugar un partido que luego, bueno, pues suele pasar a factura, como nos pasó en la primera vuelta. También a veces en la mente del aficionado está, si la banca de mar quiere estar en Champions y quiere competir en igualdad de condiciones, la plantilla todavía tiene que mejorar, y un poco esa sensación que puede haber a lo mejor ahora en el aficionado de marista, de preocupación de ver cómo jugadores que están destacando mucho en la faceta goleadora, como Alex Costoya, Seban, es decir, a estas alturas podemos decir si la plantilla del próximo año va a ser mejor o peor que la actual? Bueno, yo creo que va a ser muy similar, va a ser muy similar porque si es verdad que hay algunos jugadores que se van de la calidad indudable de Costoya, pero bueno, ya tenemos un sustituto que yo creo que va a ser, espero que como mínimo lo que ha estado haciendo Costoya, es un goleador nato, esperemos que así sea en la próxima temporada, y como os decía antes de lo de las primicias, aunque bueno, adelantó hoy un poco el diario de León, que no era definitivo, pero bueno, hemos llegado a un acuerdo total ya con Dino Slavit, y será nuestro portero para la próxima temporada, que acompañará a Costoya. Bueno, pues yo creo que es un chico joven, aunque ya no es el joven de 20, 21 años, ya tiene casi 25 años, con unos números por encima del 40% en su liga, bueno, yo creo que nos va a dar un buen rendimiento y esperemos que tengamos una portería como la de este año de las mejores del país. También estaba previsto, hablando de la portería, que viniese a probarse un portero argelino, más joven, no sé al final cómo ha quedado ese tema, si va a poder venir, si no... Bueno, pues la verdad es que ahora ya se va a acabar la liga, la lesión no fue la recuperación como esperaba, sigue con problemas, rompió dos dedos, yo creo que también, bueno, quizás las ganas de venir o las ganas de jugar adelantó un poco la recuperación y, bueno, pues de momento va a ser imposible contar con él, pero bueno, no lo dejamos en olvido porque era un portero que nos gustaba también muchísimo y, bueno, Biosca tiene un año más, no sabemos lo que va a pasar para el siguiente, intentaremos quedarnos con él, pero bueno, por si acaso ahí tenemos en la recámara también yo creo que un buenísimo portero. Tenemos lateral, tenemos portero, se ha ido también Diego Piñeiro, ¿hay más fichajes ahí en cartera? Bueno, de momento está la cosa tranquila, vamos a ver cómo van las cosas. Quizás nos hiciera falta otro pivote, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto y, bueno, sin prisas porque al final siempre suele haber jugadores interesantes y, bueno, no hace falta correr mucho. Se les da margen de confianza a jugadores que han venido este año y que a lo mejor no han terminado de rendir como se esperaba, en el caso de la vuelta de Beijing o de Pesic, que no tenía experiencia en la Liga Española y no han terminado de cuajar, pero son jugadores por los que sigue apostando el club. Sí, un poco, por eso te digo que hay que esperar un poco porque, bueno, estábamos con tres, es un lujo, es un lujo tener en todas las posiciones prácticamente tres jugadores, ¿no? Tres centrales, tres derechas, tres izquierdos, tres pivotes. Hay pocos equipos en el país, y Logroño, que tiene mucho mejor equipo en cuanto a las primeras líneas que quizás que nosotros, tiene dos por puesto, o sea, no hay forma entre nosotros. Bueno, pues algunos han marchado, pero hay que hacer que los que están jueguen, que para eso se les trajo. Yo creo que están ya adaptándose Pesic últimamente, lo está haciendo muy bien también, no solo en defensa, sino que también en ataque, y bueno, hay que recuperar los jugadores, o recuperar o que terminen de adaptarse los jugadores que tenemos, para que Acacio, que salió de varias lesiones concatenadas, que no éramos capaces a que tuviera dos meses seguidos buenos, pues yo creo que también está volviendo otra vez a recuperar su forma. Entonces, bueno, pues tenemos yo creo que una buena plantilla y amplia plantilla si la comparamos con el resto de los equipos de España. Hablando de tres jugadores por puesto, y volviendo brevemente a los porteros, yo barro para casa y pregunto por el joven Teijón, que está ahí también pisando fuerte. Supongo que todavía es pronto para contar con él, además con el fichaje que nos comentaba de Slavic y con la continuidad de Biosca, pero bueno, es un exponente más de esa cantera inagotable, ¿no?, de la de Mar. No sé si se piensa en alguna posible cesión, si de momento va a seguir ahí como tercer portero, porque también es difícil, ¿no?, muchas veces gestionar a esos jugadores jóvenes que salen pero se quedan ahí a medio camino a lo mejor en cuanto a la progresión, que todavía les falta un poquito, ¿no?, para dar el salto. Hombre, evidentemente Teijón es un portero que ahí está, con un contrato, además hicimos un contrato por cuatro años porque tenemos plena confianza en él. Bueno, pues a veces esta temporada no ha sido todo lo buena que quizás hubiéramos esperado que tuviera. Seguimos contando con él, evidentemente, y bueno, vamos a ver si la progresión es la que esperamos. También depende mucho del propio jugador, ¿no? A veces los estudios cortan bastante esta carrera deportiva porque sabemos que del balón mano, salvo que sea un top, es muy, muy difícil vivir, entonces hay que practicarlo, pues mientras estudias y poco más porque luego hay que pensar en un futuro y a los 30, 35 años, pues un jugador, bueno, un portero un poco más, pero un jugador de campo pues empieza a ser ya mayor y ya tiene que empezar a ver cómo se gana el cocido por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, seguimos contando con él y vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, luego hay porteros como Ambrados que ahí siguen al primer nivel dándolo todo. Sí, los porteros, como te digo, son los más longevos porque, bueno, también físicamente son los que menos, yo creo que son los que más se exponen porque hay que ser muy valiente para ponerse delante de alguien cuando tira, tira con todas las sus ganas, pero bueno, también está claro que son los jugadores que menos físicamente se exponen y por eso tienen. Hablando de valentía y de Ambrados, doble valentía porque encima es el presidente de la federación madrileña, pues hay que ser también muy valiente para estar metido en todos estos fregados y la verdad es que esto es complicado, sí. Tano, yo quería preguntarte por Costoya, por su salida, no sé si ha tenido más que ver que el jugador haya querido salir o que el club no ha hecho todo el esfuerzo que igual se podía hacer, no sé. A ver, el club cuando llega el momento de las renovaciones, te planteas el presupuesto del año que viene, te planteas de dónde puedes quitar y de dónde puedes dar y a Costoya le hicimos la oferta mejor que podíamos hacer. Evidentemente se puede hacer otra, dices, pues este jugador no le traigo o no le renuevo y se lo doy a este. Creo que eso es una equivocación, primero porque si una plantilla no está más o menos compensada, empezamos a lo de siempre, juega tú que cobras el doble, entonces bueno, esa no es la filosofía de este club y bueno, le hicimos la mejor oferta posible. La verdad es que es un caso poco atípico porque estaba prácticamente hecho y bueno, yo no sé exactamente si es así, pero yo creo que el representante no le gustó mucho y empezó a mover hilos y al final sabemos que si un club extranjero, europeo, francés, alemán, puja por un jugador de la liga española, no tenemos nada que hacer porque le dobla inmediatamente el sueldo sin ningún problema, porque sus presupuestos están tres, cuatro veces por encima de los nuestros. Hablando precisamente de presupuestos, por algunas informaciones que hemos ido leyendo, a mí por lo menos no me termina de quedar claro si el presupuesto del próximo año es superior al del actual, igual, se presentó el acuerdo de patrocinio de nuevo con la banca, supongo que cuando uno negocia, siempre negocia un poquitín al alza, con lo cual dará un poco más de lo que daba anteriormente, ¿el presupuesto del año que viene es igual, más o menos que el de este? Haces bien en apuntar lo de que siempre uno pide un poco más, la cuestión es que te lo den, pero bueno, por lo menos lo tenemos, que es ya, estamos muy contentos con seguir con la banca. El presupuesto va a ser similar, bueno, quizás un poquitín mayor, vamos a ver al final si estamos en la Champions o no estamos, la idea es que sea similar un poquitín al alza. Y también es una, bueno, me alegro que me hagas esta pregunta, porque hay una cuestión que te dicen, bueno, y si el año que viene no tenemos esos 120.000 euros para el convenio, que ya no lo vamos a tener, ¿por qué no fichamos más jugadores? Bueno, venimos trabajando con que la temporada 18-19 ya no tenemos convenio desde hace un par de temporadas, por eso tenemos jugadores de la calidad que tenemos aquí, Juanjo, Simonet, tenemos jugadores que poco a poco iban subiendo sus sueldos y sus fichas, y llegando el 18-19 tenían todos un salto un poquitín mayor, y por eso los hemos tenido las temporadas estas anteriores. Entonces, cuando llega la temporada 18-19, que se acaba convenio, no digo que la totalidad, pero el 80% de ese dinero que teníamos para el convenio, que ya no lo vamos a necesitar para el convenio, ya lo absorben todos los jugadores. ¿El subido de sueldos? El subido de sueldos para latinas y sobre todo en este último año. Entonces, claro, es muy complicado poder subir el presupuesto, porque al final tenemos los socios que tenemos, que vamos a intentar este año hacer una campaña mucho más agresiva, a ver si conseguimos aumentar el número. Las empresas, como siempre, somos la admiración y la envidia de todos los clubs, que tenemos 80-90 empresas tirando por el equipo y apostando por él, y, como siempre, las instituciones llegan hasta donde llegan y encantados de que así sea y de que cumplan religiosamente con los pagos, que eso es lo que más nos ayuda. Con lo cual, el pequeño margen que tenemos, vamos a ver si podemos enjugar el pequeño déficit que vamos a tener por participar este año en la Champions, que siempre, como os digo, es dificilitario. De la deuda, queda el último pago, no sé si se va a hacer ya, estaba previsto hacerlo a la final de temporada, 120.000 euros, si no me equivoco. Luego ya faltarían un poco los intereses de Hacienda y Seguridad Social a cinco años y, en principio, queda liquidada, ¿no? Sí, así es. Este año, antes de entre el... Tenemos el mes de julio, junio y julio, para hacer ese último pago y luego quedan, bueno, pues pasamos de 120, 125.000 euros, pasamos a casi 12.000, que va a ser esos cinco años de esos intereses, con lo cual, bueno, pues yo creo que el convenio lo podemos dar por liquidado casi en su 90% y, bueno, eso también nos da la tranquilidad de no tener que llegar a final de año, de temporada, y soltar esa importante cantidad de dinero para el convenio. Bueno, pues eso estabiliza el presupuesto y hace que se trabaje el presupuestariamente un poco más tranquilo. Pero todavía había algo del astre de exjugadores que en su día denunciaron, ¿todavía hay algún exjugador al que se le debe dinero? Hay alguna cosilla que está en los juzgados, los importes en caso de que no le den la razón al club, que cuando vas a un juicio hay que saber, nunca vas con la garantía de que a quién le van a dar la razón, si al jugador o al club, pero de momento lo que tenemos, los importes andan entre 3 y 6.000 euros, o sea que tampoco tanto te den la razón como te la quiten, no es algo que te vaya a hacer variar muchísimo el presupuesto. Si te dan la razón no vas a tener que pagarlos y si te dan la razón, y si no te la dan, pues vas a tener que desembolsar una cantidad entre 3 y 6.000 euros. Ya que hablamos de asuntos económicos y de presupuestos, el nuestro depende mucho de la publicidad, así que vamos a tener que hacer un alto en esta charla con el presidente de la de Mar, con Cayetano Franco. Nos vamos un instante a publicidad y enseguida regresamos para seguir hablando del Avanca de Mar. Hasta ahora mismo. Continuamos en el Filandón, este Filandón especial dedicado a la de Mar y al mundo del balonmano. Tenemos con nosotros al presidente del equipo leonés, a Cayetano Franco. Como se estaba analizando la actualidad del club, asuntos económicos, fichajes, que ya nos ha adelantado, salidas. Hablando de esas salidas, retomando brevemente ese tema de Piñeiro y de Costoya, los dos a mí me llamaba la atención cuando anunciaron ya oficialmente que dejaban la banca de Mar que uno de los comentarios que hacían era bueno, y mi sueño de volver a la selección. No sé si existe la sensación tradicionalmente, no creo que ahora precisamente el seleccionador actual sea sospechoso de no mirar a jugadores de aquí, pero que tradicionalmente el que el balonmano español haya bajado un poco de nivel parece que se mira más a jugadores de fuera o que el jugador pueda tener esa percepción o simplemente eran comentarios casuales analizando un poco la salida del club. Sí que puede haber esa cosa de, bueno, igual para ir a la selección en el Ademar me cuesta más, porque hace tiempo que, quitando el caso de Costoya, alguna presencia puntual del propio Piñeiro, cuesta, ¿no? Que con el buen rendimiento que se ve aquí en el Ademar, que asomen en la selección. Bueno, yo creo que, diciendo un poco en lo que dices, yo creo que sí es verdad que un jugador que sale de la Ademar ya con, bueno, pues con ese nivel que normalmente se sale, ¿no? Costoya ya está en la selección, Piñeiro ya está en la selección. Yo creo que si vas a un equipo top, yo creo que es fácil que, y de primer espada, yo creo que es fácil que vuelvas o sigas en la selección. Bueno, yo no estoy tan seguro que si vas a un equipo, bueno, pues que está en este caso, en el caso de los dos, ¿no? En la liga francesa, el décimo, el noveno, que no sé si jugarán ni siquiera a competición europea, pues claro, también es más difícil que si estás jugando en la banca de mar y estás jugando a Champions. Al final, jugar en Champions son muchos más partidos, te ven no solo el seleccionador, sino que te ven otros equipos para tu propia proyección, y yo creo que si vas a un equipo, pues que no tiene esa calidad, o por lo menos competitiva, no digo económica, porque económica ya sabemos que sí la tiene, pero competitiva, yo creo que es al revés. Yo creo que se complica más lo de volver a la selección. Pero bueno, al final el jugador opta por una opción, sabe lo que hace, y seguramente les vaya a ir muy bien a los dos porque tienen calidad sobrada. ¿Y el balomano español va a recuperar nivel a corto o medio plazo? Lo veo complicado de momento. Lo veo complicado de momento porque para eso hace falta que el Estado se involucre, como pasó con el Estado francés. Hace falta que la ley de enmecenado aparezca ya, porque si no los equipos, vamos, los deportes, quitando al fútbol, que se lo lleva todo, pues es muy difícil que empresas fuertes puedan invertir en el balomano. En cuanto a cualquier empresa, parte de sus impuestos, en lugar de dáselos a Hacienda o al Estado, se los dé a un equipo y además tenga esa publicidad añadida, pues va a pasar lo que en Francia se van a doblar los presupuestos inmediatamente. Eso haría que la calidad de los jugadores, evidentemente, se suba. Yo siempre digo que un jugador que vale 10, de 10 tiros mete 8, y uno que vale 6, pues amigo, de 10 tiros mete 6. Y al final, el Barcelona, que tiene los jugadores todos de 10, los gana todos los partidos, porque en un deporte donde se meten 30-35 goles, pues la calidad a final se impone. En fútbol sabemos que hay veces que el Alcorcón elimina al Real Madrid, pero porque dependen de un gol, de dos, pero con 35 goles la calidad no hay nada que hacer con ella. No os puedo barrer para casa, pero a veces el que el deporte sea siempre de pago y no se exteriorice, digamos, la transmisión de partidos, que además a lo mejor generaría muchas más empresas interesadas, porque no lo mismo como empresa invertir en un partido que es en cerrado, que en uno que es en abierto, yo creo que también le vendría bien al balomano el que se pudieran ver más partidos en abierto. Ojalá fuera así, ojalá. Cuando antes comentaba que la Banca del Mar tuvo que comprar los derechos de televisión, es porque se lo ofrecimos a todas las televisiones abiertas, cerradas, locales, comarcales, y había así por haber, y nadie quiso los derechos, los tuvo que comprar. Antes de entrar Movistar en el balomano pagábamos 4.000 euros cada vez que nos retromitían un partido. Bueno, pues ahora ronda los 700.000 para todo el balomano español. Está ese encerrado, es verdad, pero por lo menos tenemos 4 partidos televisados. Este año vamos a tener, yo creo que, espero que se continúe con los 4 partidos, o como mínimo 3. Ya no va a estar el balomano en el paquete exclusivo de deporte, sino que va a estar en el plus genérico, con lo cual pasamos de un millón de espectadores a 5 y pico, 7 que debe tener el canal plus. Creo que eso también nos va a dar otro empujón, pero ojalá pudiéramos darlo en teledeporte. No solo darlo, sino que 3 minutos, 2 o 3 días a la semana, en el telediario nos sacaran el balomano. Pero vamos, yo creo que... Bueno, pero la Champions la podemos seguir viendo en la 8, ¿no? Espero que sí, espero que la Champions sea así. Yo quería preguntarte, uno de los culpables, entre comillas, del crecimiento paulatino del equipo, es sin duda Rafa Gijosa, el entrenador. Acaba contrato el año que viene, le queda un año más. ¿Tano Franco puede asegurar que Gijosa estará más allá de 2019 en el La Manca de Mar? ¿Cómo pasó cuando hicimos el primer contrato? Seguramente antes de las Navidades, ya hemos hablado algunas cosillas, antes de las Navidades nos sentaremos para intentar que siga con nosotros. Bueno, pues aquí pasa igual con los jugadores, pues la oferta y demanda, como algún equipo de fuera quiera llevar a Rafa, pues lo normal es que marche, porque también es subida y hay que entender que en un equipo de puntero fuera, pues le van a pagar muchísimo más y tendrá seguramente mucha más proyección. Creo que el caso de Jota de Logroño, que va al Paris Saint Germain de segundo entrenador, da un poco idea de qué puede ocurrir si alguien, algún equipo de los punteros, quiere llevar a Rafa, pero la banca de Mar va a intentar que se quiera con nosotros. Pero de momento no hay noticia al respecto, para tranquilizar a los espectadores. De momento no, vamos a contar, a creer y a pensar que Rafa va a seguir con nosotros más años. Se decía que sí iba a ir para el Barcelona, pero bueno, acabo de renovar cuatro años más, Pasqui, con lo cual... Y de segundo tampoco es plan. No, yo creo que de segundo Rafa no... Lo de Jota es un caso aislado, ¿no? Yo creo que lo de Jota... Y para no ganar la Champions tampoco merece la pena. Tampoco, tampoco merece la pena. Lo que sí es verdad es que es la eterna espada de Damocles, ¿no? Sobre este tipo de equipos, que yo creo que también a lo mejor nos llegan un poco los colores, pero la banca de Mar es el claro exponente de ese equipo condenado a que como un jugador sea bueno, te lo van a quitar, o sea, a reinventarse. Cada vez que te van las cosas bien, tienes que volver a reinventarte. Tienes un jugador que destaca, no te va a durar mucho más. Siempre es un poco ahí la incertidumbre de nos aguantará un año más o se vaya. Siempre no, como pasó con Chupa, era el último caso. Se descubre como un porterazo y enseguida ya tiene ahí el contrato sobre la mesa. Con el entrenador perfectamente puede ocurrir lo mismo. Es un poco ese renovarse cada dos, tres años, porque en cuanto el equipo lo empiece a hacer bien, llueven las ofertas y no hay ese poder para retenerlos, ¿no? Sí, evidentemente. El presupuesto es el que manda. También es verdad que la banca de mar siempre, o por lo menos esa es la percepción general que tenemos todos, yo creo que así es, los jugadores que trae, suelen ser jugadores con mucha proyección. Aquí se entrena muy bien. Una de las cosas también por las que los jugadores de fuera quieren venir a la banca de mar es porque este es un equipo profesional, entendiéndolo como que se dedican a exclusivamente al balonmano. Aquí entrenamos en el CEAR por la mañana, se hacen dos horas de pesas de entrenamiento físico y se entrena por la tarde en el pabellón, bueno, pues, si, por poner a cualquier jugador, cualquier equipo por ahí, Puerto Saúnto, por ejemplo, pues entrena de ocho a diez porque salen de trabajar tres, cuatro, cinco, seis jugadores, hay media ocena de ellos que creo que son bomberos, tienen su trabajo, además tienen, a ver, yo creo que eso también hace que el jugador sienta que viene a un equipo donde físicamente y técnicamente lo van a tratar muy bien y por eso la proyección siempre es superior. Aquí tenemos, bueno, pues una universidad con una carrera de educación física que siempre están pendientes de nosotros y siempre estamos en la última en cuanto a preparación física y rendimiento de los jugadores. Entonces, bueno, yo creo que eso hace que este sea un equipo muy apetecible. Hablando del tema del entrenamiento, como estamos en un sitio tan emblemático como el colegio de los hermanos maristas, San José, del que han salido tantos jugadores y cuando hablas un poquito de la cantera te cuentan el problema que tienen a la hora de tener cancha para poder entrenar tanto los equipos de maristas como los equipos de Ademar y por ahí van un poco los tiros, ¿no? El famoso proyecto del pabellón, ¿no? Pensando no solamente en el primer equipo sino en una pista unificada para toda la cantera. Cuando por primera vez escucho ese proyecto, alguien podría pensar, están locos, esto es de ciencia ficción. Yo no sé si a día de hoy, estamos en mayo, se puede dar alguna novedad en cuanto está avanzando el proyecto, porque la próxima temporada ya estaría ahí a la vuelta de la esquina. ¿No sé si hay plazos ya fijados? Bueno, seguimos trabajando en ello. Tenemos prácticamente los terrenos ya asignados. Evidentemente esto es, ya sabes que la política funciona de otra manera. Estamos pendientes de cerrar una solicitud formal ya al ayuntamiento, una vez que ya sea, bueno, pues que tenemos un poco ya todo muy irvanado, para solicitar esos terrenos, eso supongo que como funciona siempre así, el ayuntamiento tendrá que llevarlo a pleno, tendrá que estar aprobado por todos los grupos políticos. Bueno, esto va con más calma de la que a nosotros nos gustaría, porque hasta que no tengas algo ya definitivo también es difícil. Tenemos varias empresas que se han acercado a nosotros para instalarse allí, para hacer cosas, pero de momento no tienes nada, ¿no? Entonces, bueno, tienes una idea, tienes un proyectico, tienes algo preparado, pero hasta que no sepas, mira, estos son los terrenos, los tenemos concedidos por no sé qué años, hasta que la cosa no esté mucho más fija y fijada es difícil. Y como decías, evidentemente esto sí se hace, no se hace para el primer equipo. Eso es un añadido, el primer equipo entrena, juega, tiene pabellón suficiente en el pabellón municipal, porque es decir, más de 5.000 espectadores y bueno, todos sabemos lo complicado que es llenar 5.000 espectadores, ¿no? Precisamente sabiendo que venía a esta entrevista, estuve mirando el planning de esta semana, en cuántos pabellones entrenábamos toda la base esta semana, en nueve pabellones distintos, desde las 5 hasta las casi las 10 de la noche, en distintos días de la semana. Nuestra intención es ampliar a más equipos de cantera, hacer una captación, tener cada vez más equipos, y es un problema los pabellones. Entonces, en el momento que tengamos esos terrenos y que esté todo ya hecho, la primera construcción va a ser la de las dos pistas cubiertas, evidentemente, para que toda la base entrene. Eso es fundamental, porque ahora mismo, ya te digo, es una odisea, entrenamos casi el 50% a medias canchas, todos sabemos que la de Mar, uno de sus identidades es contraataque, si entrenas a media cancha, eso se hace complicado, hasta que no empiezas a estar ya en juveniles, pero estas cosas hay que mamarlas desde Alevines, Benjamines, o pero Benjamines desde pequeñitos, tienen que saber que en cuanto el portero coge la pelota, va al extremo, que ya está en el área. Entonces, la idea es empezar por las pistas de entrenamiento. Ver una pista de entrenamiento de la base en el nuevo pabellón podría ser realidad esta temporada, no, la siguiente. Esa es el objetivo, el objetivo es, pues a lo largo de este primavera-verano, a ver si tenemos, bueno, si se ponen de acuerdo para que realmente nos quedan los terrenos, y a lo largo del año, tratar de lograr esa financiación, para en el verano poder construirlo, porque, bueno, no es lo mismo construir un pabellón que construir dos pistas, que al final, bueno, pues sí, es verdad que lleva su tiempo, pero es una esplanada, cuatro pilares, la cubierta, el cerramiento y unos vestuarios para que los chicos se puedan cambiar en unas duchas, y tenemos las pistas para poder entrenar ya en un sitio definitivo y siempre el mismo. ¿Qué coste? Pues al lado de diferentes cantidades, ¿qué coste calculáis que tendrá este proyecto? Al final, no creo que baje de los cuatro millones de euros, bueno, pues esto es como antes los goceadores, depende del puñetazo, así es el golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues los pabellones, como todo, se pueden hacer, bueno, pues siendo sensato y no gastando más en el envoltorio, como para este fin de semana en Madrid, y con la Copa, pues veías el Wanda, el del Atlético de Madrid, veías, vamos, una supercubierta, que eso, si haces algo parecido, ya vale 30 millones solo la cubierta, entonces, bueno, vamos a ser consecuentes con la economía que tenemos y con la posible financiación, y vamos a hacer un pabellón decente, coqueto, curioso, pero bueno, sin alardes constructivos, porque eso nos dispararía, multiplicaría por dos o por tres. ¿Y jugaría algún día el primer equipo ahí o se alternaría con el actual pabellón en función de la necesidad de público? Hombre, la idea es, mientras el equipo esté arrastrando los espectadores de... el número de espectadores de ahora que rondan los 3.000, es difícil llegar a los 4.000, la idea es hacer un pabellón entre 3.000 y 4.000 espectadores, vamos a ver al final en cuánto se puede quedar, se jugaría en el nuevo en cuanto estuviera, y bueno, pues hay una final, hay algo que realmente hace falta meter esos 5.000 espectadores, pues ahí está el pabellón municipal que, bueno, además ya está pensando también el ayuntamiento, yo creo que necesita una pequeña lavado por lo menos de cara, y bueno, pues en cuanto esté la iluminación, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en los partidos televisados, porque no podemos hacer ningún tipo de maravillas con las luces, porque si las apagas tardan 20 minutos en volver a encender, me parece que, bueno, los televisiónos sabéis mejor que yo, creo que si se piden 1.500 lúmenes o no sé cuánto, no, nosotros damos 1.500 y creo que se piden para una calidad buena, 4.000 o algo así, o sea, el pabellón necesita un lavado de cara importante. Y ya está ahí el delegado de la EHF siempre con el arma cargada, ¿verdad? Sí. Eso lo sufren nuestros compañeros técnicos. Ha sido un año, entre comillas, complicado, por lo menos un principio, ¿no?, de curso, con los delegados de la EHF, todas las exigencias, nos comentabais al principio de temporada lo de las redes que hay detrás de las porterías, que tenían que ser, todas las especificidades, que yo creo que ha cambiado mucho en unos años, porque hace unos años igual no era todo tan, tan, tan medido. Sí, yo creo que miran más para los equipos con grandes presupuestos que para los más modestos. Luego, también es verdad que hemos ido a pabellones donde se adaptan al presupuesto del equipo. Nosotros, bueno, hemos tenido la suerte de la 8 que han transmitido los partidos seccionalmente. También, bueno, lo que nos pedían y el pabellón que más o menos cumple con todos los estándares que ellos piden, la red es, yo creo que además es un acierto total, total, porque antes veías la red detrás de la portería que era blanca y ahora es negra y prácticamente no la ve nadie. No la ve nadie. O sea, que cuando la cámara enfoca hacia la portería se ven los espectadores perfectamente. Yo creo que eso sí que es un acierto. También esa zona azul toda alrededor tapado, toda la, bueno, creo que también eso es bueno. La pista, que ya la llevamos, llevamos un año poniéndola en la Liga Sobal también la pista azul, o sea, el jugar en una pista con rayas por todos los lados y de cualquier color, pues yo creo que bueno, que hay cosas, pasa que bueno, que hay veces que son demasiado meticulosos, tuvimos que mover en una pequeña adaptación de la portería porque le estaba un centímetro hacia adelante. Entonces, bueno, pues con estas cosas si van y tiran de metro y dices, joder, pues tampoco ha de que llevar, llevamos así jugando, llevamos así jugando 50 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final salieron bien las cosas, pasamos la fase de grupo, ahí estuvimos con el Montpellier y la Champions, estupendo, a ver si el sábado conseguimos ganar a Logroño y no nos olvidemos que nos queda Valladolid y seguimos clasificándonos o estando en la segunda posibilidad. ¿Que la cultural esté este año en segunda división le ha perjudicado a la banca de mar a nivel de aficionados o no? Yo creo que no, por lo menos en cuanto a número de socios. Desde que estamos, esta junta directiva bajó muchísimo porque así bajó también el presupuesto, pasamos de más de 2 millones a 800 mil, el número de socios cayó y hemos ido todos los años recuperando, recuperando 200, ciento y pico, 200 y algo, todos los años recuperamos y este año, a pesar de que la cultural subió, encantado de que suba, yo no tengo nada contra el fútbol y menos contra la cultural, evidentemente, pues hemos seguido esa progresión subiendo nuestro porcentaje de entre el 7 y el 10%, y bueno, yo creo que nos mantenemos ahí, la afición del balonmano es muy distinta a la del fútbol, yo creo, y bueno, pues no lo hemos notado en demasía que la cultural esté, yo creo que es bueno, que haya deporte en general es bueno porque hay deporte y el balonmano es un deporte más, yo creo que lo podemos ver en Movistar, Movistar, ¿por qué tiene balonmano? Pues porque quiere todos los deportes, entonces, bueno, donde hay fútbol, hay tenis, hay motos, hay coches, hay baloncesto, en otros países, ahí está la cultura de la misma gente que va al fútbol, luego se va al pabellón, por cierto, hablaba de lo de los socios, seguro que no hay muchos socios y quieren saber, ¿nos van a subir las cuotas el año que viene o no? No, no, de momento no, yo creo que la subimos el año pasado, creo que fue, por la Champions y no, no, de momento vamos a continuar con... Pues con esa buena noticia para los socios, terminamos esta charla con Galletano Franco porque se nos ha acabado ya el tiempo del final, muchísimas gracias al presidente de Abanca de Mar, muchísima suerte para este final de temporada. Espero que así sea y que sigamos quedando segundos y jugando la Champions. Gracias a vosotros. Que así sea, muchas gracias, gracias también a Jesús Rodríguez, a Pablo Rioja, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y a todos ustedes, volvemos dentro de siete días. Hasta entonces, gracias por su atención, muy buenas noches y feliz semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!